Entonces le vamos a cantar, oye, un fiturí, Nelson, Javier y Kanki. Y como si todo esto fuera poco, el perrito de colores y el aguilita, suéltalo, Kermit. ¡Epa! Nelson. ¡Eh! Todo el mundo va a cantar, ¿cómo es que la dicen? Aguilucho soy, y de corazón, aguilucho soy, pero de corazón, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. El estadio más alegre que lo tenemos aquí, el estadio más alegre que lo tenemos aquí. Pregúntale a Luis Polonia que hace el rey del hit. Pregúntale a Luis Polonia que hace el rey del hit. Aguilucho soy, y de corazón, aguilucho soy, pero de corazón, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. ¡Casa Nelson, cansa! Pregúntale a Luis Polonia que hace el rey del hit. ¡Sí! ¡Casa Nelson, cansa! Y de no ser. El estadio más alegre. Línea, línea, línea. Son brah confidently, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. Guilucho del país mejor, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. Aguilucho del país mejor, y de no ser. ¡No, no, 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 no. ¡Los aguiluchos! ¡Los aguiluchos! ¡Los aguiluchos! ¡Adorme A caer! ¡Es caer! Aquiluchos soy, y de corazón Aquí luchos soy, tengo de corazón Y del Ochena aquí lucho del país me voy Y del Ochena aquí lucho del país me voy Me dijo feliz por mi que me lo dijo a mi Me dijo feliz por mí Y me lo dijo a mí Que si la... ¿Cómo es? Eso es Las águilas No gane yo me voy a morir Exacto, puede que me confundí Con lo que tú sabes Es que el tema no es mío Yo soy Que no me lo sé bien Y de los águiluchos De paz y me voy Y de los águiluchos De paz y me voy Y de los águiluchos Arriba, 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 arriba Que lo bailen la aguilita El águilita El águilita El águilita El águilita Y ahora Nelson, Nelson Nelson, Nelson Nelson, dírate un paso Nelson, dírate un paso Nelson, dírate un paso Nelson, dírate un paso Y ahora viene El perrito de color El perrito Perrito, dírate un paso Perrito, dírate un paso Perrito, dírate un paso Perrito, dírate un paso ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Que brinque! ¡Las águilas! ¡La uña! ¡Eh! ¡No, Nelson! ¡Vual águila! ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Uf!